¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Alguna inquietud respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Alguna inquietud? 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 anterior vimos los principales microorganismos y algunos ejemplos que se podían, de alimentos donde esto se actuaba, ahora lo vamos a ver al revés, vamos a ver ejemplos globales, grupos de alimentos fermentados y nos pasamos a ir viendo poco a poco los microorganismos que se manejan en estos globales. Vamos a tener alimentos fermentados únicamente por hongos o fermentados por bacterias o fermentados por levaduras o cultivos mixtos. En alimentos fermentados por hongos, pues los más tradicionales, los más antiguos son los productos orientales, que consumen mucho las leguminosas y los cereales. Y pues recuerden que los hongos que fermentan muy fácilmente principalmente los polímeros y estos pues son ricos en polímeros. Algunos de ellos es el tempe, que aquí lo tenemos, es grano de soya y crece este microorganismo, es el que les ha gustado con características. Se remoja el grano, pero leve, que no que quede nadando, porque recuerden que los hongos crecen en baja actividad de agua. Se remoja el grano y de forma natural puede crecer este o se inocula. Y algo es lo mismo, lo único que cambia. Y ya que está fermentado, pues este se cocina para hacerlo más degradado. Se calienta, se cuece. Y el hongos es prácticamente lo mismo, pero en lugar de manejar soya, manejan cacahuate. Y otro, cambia el sustrato y cambia el producto. Cambia el sustrato y cambia el microorganismo, que sería una NeuroSport. Dicen que es producto muy rico. De hecho, cuando empezaron estas fermentaciones lo consideraban plato de dioses. Miso es un condimento en forma de pasta. Es muy salado, se utiliza ellos para aderezar sopas, caldos. Principalmente ellos lo hacen de soya, mucha sal y el hongo que manejan es un aspergilo, le llaman cogi. Tienen la soya cocinada al vapor, medio cocinada al vapor, le iloculan el aspergilo y vamos a obtener esto. Esto ya es el cogi. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues esta soya va a estar parcialmente hidrolizada por las proteasas que tiene el aspergilo y un poco de almilazas que pueda tener la soya, de almidón que pueda tener. Principalmente va a degradar lípidos y va a degradar proteínas. Este cogi se maneja mucho ya, estos granos ya fermentados se manejan mucho para elaborar otro tipo de productos. Este cogi lo mezclan con trigo, tostado y arroz. Lo muelen. Dicen que sabe riquísimo. A mí no lo he probado, soy sincera, pero dicen que es muy rico y lo usan mucho para las sopas y los caldos. Es un condimento. Y a fermentación. Mencionábamos ayer que después de las levaduras un microorganismo, un grupo de microorganismos que se están usando mucho son las bacterias. Entonces, y de esas las bacterias lácticas, sobre todo las que son del género Bacillus, serían los lactobacillus. Veamos que entre las lácticas tenemos streptococcus, pero estas son las que más se manejan. ¿Por qué? Porque no nada más se pueden aplicar a lácteos como el caso de los otros. Aquí se puede, las puedo aplicar para verduras, para vegetales, como el col, los topinos, los rábanos o para incluso algunas otras verduras fermentadas en general o verduras fermentadas con mucha sal. Estas son de origen chino. ¿Por qué de origen chino? Les mencionaba yo que casi todas las fermentaciones se han dado por coincidencias, casualidades, que en algún momento dado que lavaron carne con sal, pues se dieron cuenta que la carne duraba mucho. Entonces, en base a ellos, eso se dice, pues que a todo lo empezaron a salar para conservar. Cuando hicieron la muralla china, pues duraron años, años haciendo eso. Entonces no podían estar yendo a hacer la muralla y regresarse a sus casas. Como ya tenían un poco de nociones de que la sal ayudaba a preservar, pues empezaron a poner altas cantidades de sal a los vegetales y vieron que hubo cambios, cambios ricos, cambios que a ellos les gustaban y que sí el producto se podía conservar hasta por varios años. Entonces, pues gracias a la construcción de la muralla china es que surgieron aquí todos estos productos. Y ellos manejan mucho un pescado fermentado, es el arenque. Lo empezaron a manejar ahí y ya se considera así como característico también de Suecia. Es este. Es el pescado, este es el nombre. Dicen que huele horrible. Así como si ustedes tuvieran basura, la remojan unos dos o tres días y la dejan en el sol. Huele espantosamente. De hecho, antes era un alimento que los asiáticos pedían mucho en los aviones, pero está prohibido por los aromas. Es una fermentación que ponen, se fermenta el pescado. No recuerdo qué microorganismo es, pero ya es en la lata cerrada. Entonces, cuando abren esto, pues es mucha la presión y las personas hasta se bañan. Entonces, mucha la presión causaba problemas en los aviones y aparte de la peste. Se produce ácido sulfídrico, que es como característico de huevo cocido, a vinagre y algunos otros compuestos que dan un olor súper fétido. Lo que se hace ahora, para que puedan degustar esto en los orientales, ellos dicen que nada más el líquido es el que está mal, que el pescado es exquisito, manjar de dioses. Entonces, lo que ellos hacen es que lo abren, lo consumen, lo degustan al aire libre, en campos, en jardines. Y al abrirlo, lo abren bajo chorro de agua, lo que es carísimo. Y también granos fermentados. Ayer les mencionaba que podemos fermentar granos con las bacterias, con la finalidad de que al acidificar, las amilasas se activen. Y también cuando, si en un momento dado voy a hacer alguna fermentación con algún hongo o alguna levadura, pues esta acidez promueve el crecimiento de estos microorganismos. Porque recuerden que estos microorganismos crecen mejor a condiciones ácidas. Perdón. Me fui hasta, no sé dónde. Déjenme volver a la atención. Más rápido. Déjame volver a la atención. Más rápido. Déjame volver a la atención. Más rápido. Bien. Vamos a ver ahora grupos de alimentos donde manejamos cultivos mixtos. De levaduras ya no lo pongo. Por levaduras ya, ayer sí, ya vimos que los grandes grupos son panes y bebidas alcohólicas. En donde manejamos cultivos mixtos, quiere decir que podemos manejar distintos tipos de bacterias, o bacterias y levaduras, o bacterias y hongos, ya combinación. El más, de los más típicos y característicos es la salsa de soya. Ahorita les doy el proceso. Aquí es aspergilo sorisae. Ayer decía yo que los que más se manejan son aspergilo. Él va a hidrolizar las proteínas de las leguminosas, que sería la soya, almidón que pudiéramos tener, o se pone almidón aparte como materia prima. Este es un microorganismo. Posteriormente se inoculan bacterias acéticas, lácticas y levaduras que van a ser las responsables del aroma y del sabor. Si ustedes han probado la salsa de soya, tiene un ligero sabor picante, astringente. Y otro producto muy representativo de al oriente es el sake, que es el vino de arroz. Le llaman vino de arroz. No se le debe de llamar vino. Para que sea vino tiene que ser forzosamente de uva, pero así le llaman vino de arroz. Volvemos a aquí ese microorganismo aspergilo níger. Se manejan lactobacilos y leuconostormes enteroides, que ya mencionábamos. También es un cultivo láctico, pero que produce ácido láctico y etanol. ¿Dudas? Estos son algunos de los ejemplos más representativos de alimentos orientales, porque hay muchos, muchos, muchos. Maitra, yo tengo una pregunta. A ver. Este, si se usaran otros microorganismos para fermentar, por ejemplo, el sake, ¿seguiría siendo sake o ya es otra cosa? Si es fermentado de arroz, sí, se le sería siendo sake. Lo que sí no puedes cambiar en el caso del sake, bueno, obviamente aquí falta la levadura. Lo que sí es que va a haber distintos tipos de sake. Por ejemplo, aquí nosotros todo lo que provenga de la uva fermentada es vino, pero tenemos vino, este, vino, distintos tipos de vino, vino nebiolo, vino lacheto, vino, le van dando otra etiqueta, otro nombre. Aquí sería sake fulanito, sake manganito, dependiendo del microorganismo o dependiendo del tipo de arroz, porque incluso también hay distintas variedades de arroz. Sigue siendo sake. Pero aquí tenemos, por ejemplo, si el vino es de la uva Pinot Noir y es de Francia, a ese vino yo le voy a llamar champán. Ahí sí es carbonato. Si es de la uva fulanito, el acheto. Si es la uva manganito, es bla, y le vamos, pero sigue siendo vino, ¿sí? Mientras lleva el mismo proceso de fermentación ácido láctica, fermentación para producir enzimas. Y me faltó aquí la levadura. Y fermentación alcohólica, sí es. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, aquí tenemos, ahí está la, la dupliqué, perdón, se me olvidó. Tenemos aquí un ejemplo de la salsa de soya. ¿Cuánto cuesta una salsa de soya? Vamos y la compramos 30, 40, 50 pesos. La salsa de soya original cuesta cuando menos 30 dólares, una botellita. Esta, vamos a ver cómo se produce. Se tienen la soya, que es el alimento que más usan los orientales para, pero, para, le llaman cereales, esto no es un cereal, pero bueno, para productos orientales fermentados, es la salsa de soya cocinada al vapor, para que se ablande nada más. Y le mezclan trigo, trigo tostado, y lo machacan y lo mezclan. Entonces, aquí va a haber amilazas, almidón, y aquí va a haber, este, proteínas y un poquito de grasa. Entonces, ya que lo machacan, lo van a poner en un molde y lo van a dejar fermentar con aspergillus níger o aspergillus soja, es cualquiera de estos microorganismos. Aquí ya habíamos dicho yo que el grano fermentado, aquí, ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? Aquí lo vi, perdón. Aquí habíamos dicho que cuando yo ya tengo un grano fermentado, un grano con hongos, a esto le voy a llamar coyi. Bueno, entonces aquí se introduce, se inocula estos microorganismos para que se produzca el coyi, es decir, el crecimiento de los microorganismos en estos dos granos. Este coyi, o estos granos ya con el hongo, se extienden en bandejas tipo charolas, pero con mallas, y se deja fermentar de dos a tres días. ¿Por qué con mallas? Porque los hongos son aeródulos y se deja para que crezca, que crezca todavía más. Después de que ya creció, se deja que crezca de dos a tres días más. Posteriormente, le ponen mucha sal le queda muy salado, agua, y le inoculan cultivos bacterianos. Bacterias ácido lácticas y levaduras acaromisis. ¿Qué va a pasar? Los azúcares que se han producido por este hongo van a ser transformados en ácido láctico y en etanol. Estos, estos inoculan al alcohol. Y las bacterias lácticas tienen la característica de ser muy resistentes a altas concentraciones de ser. La pasta que resulta de todo esto, que va a ser una pasta que va a tener almidón, azúcares, ácido láctico, etanol. Todo esto se conoce como moromi. Este moromi se deja fermentar durante meses o años. Mientras más años, puede durar hasta dos años, es lo máximo. Mientras más años dure, pues obviamente va a ser más tardo el proceso, más costoso, y el producto va a ser más caro. Con todo esto y las oxidaciones y por el tostado del trigo, es que la salsa de eso ya va a ser oscura. Pero muchos dicen, no, dos años no. A nivel no artesanal, le damos color. Y aquí sigue habiendo hidrólisis del almidón y obviamente se va liberando azúcar. ¿Sabes qué? Yo no lo voy a dejar tantos a tiempo. Muchos lo que hacen, añaden aditivos como caramelo para darle el color, azúcar para darle sabor, condimentos y conservador. El mismo ácido láctico que se forma, el ácido acético ayuda a la preservación. Aquí no, aquí le añade. A nivel, la que compramos nosotros así, muy barata, obviamente lleva este proceso. No lleva el añejamiento de años. Y por eso la gran diferencia es por eso. En Japón, está prohibido, no sé, estaba, no sé si ahorita lo desconozco, estaba prohibido vender o con salsa de soya o llevar salsa de soya de este tipo, que no lleva fermentación. Hay un, ¿cómo le llaman? Aquí lo tenía. Así como nosotros tenemos nuestro organismo regulador del tequila, ellos tienen su ley japonesa, ley japonesa sobre todo en Japón. En Japón tienen su ley japonesa que protege que no se venda salsa de soya de este tipo, que se haga a todo nivel artesanal. Entonces ya cuando, esto se fermenta durante meses o años, se va ablandando las proteínas, se van degradando lípidos. Entonces todo esto, como estaba húmedo, se prensa, se prensa y todo lo que se prensa de estas moromis es lo que se conoce como salsa de soya. ¿No das? ¿Comentarios? ¿Sí? Entonces sí es un producto un poquito, bastantito caro. A ver si es una ley japonesa. Bueno, este es uno de los productos. Ya sé que si se extrae esa salsa, pues se pasteurisis en botella. Estos son algunos ejemplos. Repito, ya no vi lo de las diálogas porque es lo que más estamos manejando. Vamos a ver ahora los tipos de fermentación que podemos hacer. Normalmente al inicio las fermentaciones eran naturales. Estamos diciendo que ahora yo quiero cambios controlados. Porque al controlar mi proceso, yo voy a hacer que se produzca más producto con mejor calidad, porque voy a tratar de que se obtenga quizá uno o dos metabolitos, sino toda la mezcla de metabolitos que había, ¿no? La fermentación natural a veces, pues sí, si es deseable, nada más voy a tratar de... Tenemos, por ejemplo, la semilla de cacao, el café, crece en población microbiana deseable. ¿Por qué no estás esterilizando? ¿Por qué no estás pasteurizando? ¿Por qué? Bueno, porque por el tipo de sustrato que hay solamente pueden crecer algunos microorganismos. Yo lo que puedo hacer es darle las características, pero yo no voy a usar cultivos iniciadores. La controlada, sí manejamos cultivos iniciados. Y aquí tenemos el ejemplo. Este es el del cacao. Si mal no recuerdo, ustedes vieron esto cuando vieron confitería. La obtención y la fermentación del cacao. ¿Alguna duda? Vamos a comparar estos alimentos fermentados en pasado y presente. ¿Qué característica tiene la biotecnología tradicional y qué características tiene la biotecnología moderna? ¿Quién me puede dar alguna aportación? Aquí ya les puse una. La tradicional, bueno, se me puso sola. La tradicional tiene, normalmente se hace a pequeña escala, artesanal. ¿Qué otra característica tiene la traducional? Aldo. Adelante, José Eduardo. Podría ser un bajo control de inocuidad. El bajo control puede haber más riesgo. ¿Qué más, Rebeca? Gracias, José Eduardo. Adelante, Rebeca. Sí. Que también, este, las condiciones de temperatura y, este, de pH no están tan controladas. No hay control, no hay inocuidad. Perfecto. Entonces, manejan medios no estériles. Generalmente son abiertos. Tengo una fermentación de quesos. Tengo embutidos. Es más, lo vemos en las tienditas. Venden chorizo. Ahí lo tienen a la intemperie. No lo tienen refrigerado. Hay una gran exposición significativa de contaminantes. Y, obviamente, como no hay un control, la calidad va a ser variable, ¿cierto? Y, por supuesto, este, a ellos no les interesa mucho lo de la seguridad. Es un producto, es un asunto secundario. Quizá hagan caso por si se coffee o varios organismos andan detrás, se coffee, coffee press, andan detrás de ellos, se les sea, lo hacen algún organismo, pero normalmente no es de interés para ellos. En la biotecnología moderna hay una gran escala industrial porque, pues, ya manejan las técnicas que hacen. Descubrio, pasteurización, esterilizaciones. Los medios pueden ser, como estamos manejando medios pasteurizados con calor, pues, preservo calidad, puedo producir escalas. Normalmente son en contenedores. Tratamos de exponerlos. Lo menos que se puedan contaminantes pueden ser en tanques cerrados o quizá abiertos, pero en condiciones limpias. Esto me asegura una calidad constante y, obviamente, la seguridad es un asunto prioritario. Esas son las principales diferencias. Vamos a ver ahora los alimentos crudos. Es decir, que no están cocinados, que se pueden fermentar. Puedo fermentar la leche. La leche, pues, no la tengo que cocinar. Quise un breve tratamiento térmico, pero me dicen, ay, no, es cierto, tú estás usando leche pasteurizada. Bueno, pero es un tratamiento mínimo. No la estoy cambiando. Puedo fermentar la leche cruda, los pescados, como les mencionaba el arenca ahorita, los vegetales crudos, las frutas crudas, el grano de cereal. ¿A qué grano de cereal no se coce? Sí, se coce cuando hacemos cerveza, pero para el pan va crudo. La fermentación va a la harina cruda, le pongo la levadura, se fermenta y ya después horneo o cocino. Y algunas otras semillas. Vamos a empezar ahorita, ya de lleno con las fermentaciones, con los granos de cereal. Y empezamos con los cereales. ¿Quién me puede decir qué son los cereales? Es un cereal. Es un cereal. ¿Qué diferencia tienen entre los cereales y las leguminosas? ¿Lo vieron en esto? Si no, mal no estoy, lo vieron en bioquímica de alimentos. ¿Cuándo vieron carbohidratos? ¿O cuando vieron las proteínas del trigo? ¿Cristal? ¿Cuál fue la plantita? ¿Quién me puede dar una definición de cereal? Pues son plantas que se cultivan, o sea, pues desde la semilla, pero lo que se usa es realmente como la plantita que sale, como el trigo o el maíz o la avena. O sea, no son como tal. Esos son ejemplos de cereales. Sí, el trigo, maíz, avena. ¿Alguien sabe cuál es la característica? Gracias, Cindy. ¿Alguien sabe cuál es la característica para decir este cereal y no es leguminosa? Recuerden que los cereales y las leguminosas generalmente son granos. Y si en tu consumo entre los dos, tú voy a tener los dos, cada uno así de manera independiente son productos parcialmente ricos en proteínas. Parcialmente ricos en proteínas quiere decir que tienen pocos aminoácidos esenciales. Pero si yo combino de los dos en mis humildades... ¿No podría ser el almidón? ¿Es la gran diferencia? ¿El almidón? ¿La diferencia? No necesariamente. ¿La forma en que crecen? ¿La forma en que crecen? Sí, porque tenemos algunas leguminosas como el ave, Brenda, que tiene mucho almidón. Es la forma en la que crecen, exacto. Si se fijan, las principales semillas que el hombre utiliza son los cereales y las leguminosas. Tenemos, comemos frijol, comemos, sobre todo aquí el frijol, las habas y los cereales, pues el que más consumimos es el frigo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que estos crecen en forma de espiga y estos crecen en forma, están las leguminosas, en vainas. Vemos el chícharo. Si viéramos, a mí me llega el frijol sin vaina, pero normalmente es algo parecido al chícharo. Llegan en vainitas similares a esas. Entonces, ¿qué son las semillas? Son la parte germinativa de la planta. Aquí tenemos un concentrado de nutrientes, pero no lo podemos degradar. Al ponerlo de esta manera, pues se van haciendo degradados. Es lo que están haciendo ustedes ahorita en la primera práctica, romper este caparazón para que al momento que lo tenga yo aquí, pues los nutrientes que están aquí pasen a la plantulita. Esta plantulita sí la puedo degradar y obviamente está muy concentrada en nutrientes. Son los dos, ¿sí? Ay, perdón. Adelante. Sí, pero también, o sea, sí, el contenido de fibra sí cambia, ¿no? O sea, yo creo que los cereales tienen mucha más fibra que las leguminosas, ¿no? Depende de la leguminosa. La soya es muy rica en fibra. El cereal, si está integral, no va a tener fibra. Entonces, depende del tratamiento que tenga uno, cada uno. Ya te dije, el trigo tiene mucha fibra, pero normalmente no te lo vas a comer con la fibra. Normalmente hay pan integral que ya se está manejando, pero depende del proceso que le des y depende del tipo de cereal o del tipo de leguminosa. O sea, no puedo generalizar. ¿Me explico? Variamos. Sí, sí, sí. Pero también los cereales tienen más carbohidratos, ¿no? Y las leguminosas son, bueno, tienen más proteínas, según yo. Sí, los cereales son principal fuente de carbohidratos. Y las leguminosas, pero también te digo, no puedo generalizar porque tengo el eje. En promedio, sí, de manera general, sí. Pero tenemos algunas leguminosas que son muy ricas en cereales. En carbohidratos, como es el caso de lava. Pero sí, característica de los cereales es su alto contenido de almidón. Pero aquí la principal diferencia que lo hacen es en la forma que crecen, ¿estás? Lo vemos en forma de espigas y estos todos van a crecer en baile. Estos normalmente, sí, estos son monocotiledonias y estas, ¿no? Los dos, los dos, los dos, los dos, van a ser una fuente muy concentrada de nutrientes. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que tener todos los nutrientes concentrados para que dé origen a una nueva planta. Los dos tienen facilidad de almacenaje y conservación. ¿Por qué? Pues porque tienen poca humedad. Al tener poca humedad, ustedes llevarán análisis de alimentos o de materia que no llevan. ¿Llevan esa materia? No, no la voy a hacer. Bueno, entonces, bueno, sí. Todos estos en promedio, cuando mucho, tienen un 10% de humedad. Eso hace que, bueno, que la vida en la que es baja contenido de humedad. Eso hace que se puedan preservar durante mucho tiempo. Para producirlos, por ejemplo, si comparo esta fuente de proteína, repito, si yo complemento entre los dos, quiero ser vegana o vegetariana, pues al hacer una excelente combinación de estos dos, voy a tener proteínas completas. De esa manera tendría yo un aporte más o menos bueno de proteína para estar renovando los tejidos. Entonces, si comparamos, el costo de producción es muy bajo. ¿Cómo que muy bajo? No requiere tanta agua. Porque fuentes ricas de proteína, pues es lácteo, carne y huevo. ¿Cuánto me cuesta de aquel que crezca un animal? Me cuesta mucho dinero, mucha energía, mucha agua. Y esto es menos. Si quiero que crezca una gallina para que ponga huevos, es mucho. Es mucho el tiempo, mucho el proceso, mucho el gasto, mucho el consumo de agua. Entonces, este es bajo. Nos vamos a enfocar a cereales porque es lo que más se industrializa por biotecnología, los productos biotecnológicos que más se industrializa a nivel mundial. Veamos hace un momento algunas leguminosas, pero estas son casi exclusivamente a nivel, en Oriente. Y aunque se produzcan mucho en Oriente, pues no tienen tanto impacto como estos. Entonces, ¿qué son los cereales? Son las semillas de las plantas, son las semillas de las plantas de la familia de las gramíneas. Aquí están las gramíneas, van a crecer en forma de espiga. Entre los más importantes, porque son muchos y están en orden de los tres que más consumimos, es maíz, trigo, arroz y avena. A nivel mundial es el trigo, pero yo pongo maíz porque, bueno, de Latinoamérica, pero son estos tres. Entonces, todos, a excepción de estos dos, tienen gluten. Bueno, gliadina y glutenina. Estos dos, ¿no? Entonces, estos son excelentes para elaborar alimentos para personas que tienen celiaquía. ¿Se acuerdan, verdad? Las personas que son intolerantes al gluten. Todas las demás sí tienen alto contenido de gluten. ¿De dónde deriva la palabra cereal? Entonces, había una diosa que le llamaban Ceres, era la diosa de la fertilidad. Una diosa y le rezamos a ella o le hacemos oraciones en aquellos tiempos primitivos. Y cuando alabamos a esta diosa, pues, nuestras semillas crecen. Como se debe gracias a ella, pues, Ceres quiere decir fertilidad. O sea, que estos son cereales. Ay, Dios, no danza. Si están de acuerdo, son la base de la alimentación de todos los pueblos. Porque a lo mejor no todos los pueblos vemos que quizá en Japón no consuman tanta carne. O no consuman tantas verduras. Bueno, hay verduras, sí. Pero todas, todas las culturas, todas las poblaciones y en cualquier nivel socioeconómico, este, se comen cereales. Y se van a decir, no, es que la carne no está muy cara. Habrá gente incluso aquí en México, en algunos países, que no coman carne porque no quieren, o porque no pueden, o porque soy vegano. Pero los cereales todos los consumimos. Y lo vemos. Me levanto en la mañana y ¿qué tomo? Quizá un pan, un cereal, una barra, un sándwich. Ahí están los cereales. A la hora de la comida, un taquito, están los cereales. Me quiero, quiero una sopa o un arroz, están los cereales. Voy a, tengo hambre, una botanita, algo, pues, están a base de cereales. Las que me venden de los comerciales, están hechos a base de cereales. No es cierto que son papas, están haciendo muy ya unos tipos de papas, frituras a base de trigo o de la harina, como las primos. Ya no es propiamente la papa, son harinas de cereales. Entonces, tienen sabor diferente. No los consumimos a la base de la alimentación porque todos, en algún momento dado, tomamos alguna pasta, algún pan, alguna galleta. Y dentro de las pastas tenemos los cereales comercializados. Ya no, ya no así como en grano, sino en, voy a sacar mi cajita. Cereales industrializados. Pero creo que es difícil que una persona en un día no coma cereales. Pán, tortilla, pasta, sandwich, baguette. Y todos, todos por el costo. Y aquí tenemos, vemos que crecen en forma de, todos están en forma de vaina. El arroz, el trigo, la cebada, el centeno, el sorbo. A excepción del maíz, tiene su vaina, pero más gruesa. Demasiado gruesa, ¿no? Es como tipo de vaina, nosotros le llamamos mazorca, pero tiene más o menos el, es el único que es diferente. El mijo, es característica de Asia y África. Gracias al descubrimiento de fuego, que el hombre empezó por, igual, todo por accidente, tenía, no sé, algo ahí, cayó un rayo, así como sucedió con el tequila, y este, se cocinaría, les, les gustó. Entonces, recuerden, todos los, los accidentes que tuvieron, trataron de repetirlos, y, y bueno, yo, gracias a, a eso, una gran diversidad de productos, ya sabemos que con el calor, los, los carbohidratos, almidones, principalmente de estos, se gelatinizan, y eso hace que los podamos disponer de una mejor manera. Eso causa que, al cocinarlos, que no haya indigestión. Mucha gente mencionaba la palabra, es que está empachado, pues, ¿cuál empachado? Está indigesto porque no cocinó adecuadamente los, los alimentos. No podemos degradarlos, y me causa malestar estomacal. Su cultivo se relaciona con, cuando el hombre pasó de una vida nómada a una sedentaria, y es la fuente más concentrada de energía. ¿Cómo está esto? Siempre nos han dicho que los, de los tres nutrientes principales, de los tres nutrientes energéticos, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, estamos diciendo que eso nos dan de un 60, 70%. ¿Cómo está esto si los lípidos me dan más energía? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que me aportan más energía en la dieta que los lípidos? ¿Hay alguna contradicción aquí, o qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, o qué 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 está pasando aquí. A ver. Son carbohidratos, ¿no, maestra? ¿Perdón? Son carbohidratos. Ajá. Entonces, los carbohidratos son los que nos aportan más energía total. Pero, ¿por qué? Un gramo de carbohidrato me da cuatro calorías. Un gramo de lípidos me da nueve calorías. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que estos me dan la fuente más concentrada y abundante de energía? ¿Por qué nos dan energía que podemos aplicar en el momento? Generalmente, los lípidos es de reserva, ¿no? Pero si estamos hablando de alimentos. ¿Qué más hay en el medio ambiente son plantas, cereales, y no hay tanto carbohidrato? ¿Dónde están los lípidos? En algunas, semillas leguminosas, pero son pocas. ¿Dónde están los lípidos? En los animales, en la leche, en la carne. Entonces, estos se existen más. Y aunque los lípidos me dan más energía, ¿qué es lo que más consumimos? Las dietas se basan en cereales. Voy a tomar una leche entera, es mínima la cantidad de leche, pero tomo leche, tomo pan, cereal, galletas. Lo que más consumimos en nuestra alimentación siempre van a ser carbohidratos. Tortillas, sopa, arroz, pan. Entonces, aunque me dan menos energía por gramo, es lo que más consumimos. Por eso el 70% de nuestra energía proviene de esto. ¿Sí? Gracias. Tienen una gran versatilidad para ser transformado. Aquí tenemos pan, infinidad de panes. Galletas, pastas, cereales, cereales normales, cereales para el desayuno, barras, bebidas alcohólicas, etcétera. Vemos por qué estoy poniendo esto. Porque tenemos gomitas de almidón. Tenemos dulces a base de almidón. O de esos almidón puedo obtener jarabes, azúcares, mieles. Sí, porque me dicen, ay, ¿por qué me estás poniendo mermeladas? Porque yo puedo obtener el azúcar. Recuerden que la principal fuente de glucosa, nosotros todos los seres vivos tenemos glucosa. Pero la tenemos dentro. Yo no voy a matar a un ser vivo para de él sacarle la glucosa. No. La fuente de glucosa que es súper usada en bebidas, confiteria, lo que sea, proviene del almidón. Y el almidón está en los cereales. Entonces, tiene una gran versatilidad para ser transformado. Tienen la desventaja, desventaja en cuestión de dietas, que no cansan al paladar. Puedo comer, comer, comer. Si yo tomo algo que tiene grasa, la grasa inmediatamente da sensación de saciedad a la lengua. Cansa. De hecho, y los cereales no. Por eso no sé si les ha pasado. Pero es que ya estoy satisfecho, pero siento que me falta algo y tenemos con grasa. Hasta que probamos algo con grasa, se nos quita esa sensación porque la grasa es la que cansa al paladar. Recuerden, la glucosa da sensación de satisfacción al cerebro. La grasa da sensación de saciedad a la lengua. Hay personas, me ha tocado que les dan su dieta, dieta hipocalórica porque quieren bajar de peso. Y dicen, hay una cucharadita de grasa. Esto para que, o sea, no es que se tomen la grasa, así como tal, que la pongan, no sé, si van a ser algunos vegetales. O sea, va por una cucharadita de mantequilla o poquito aceite de oliva. Pero siempre les recomiendan grasa o aceites. Y hay personas que dicen, no, se la voy a quitar para bajar más rápido de peso. No, contraproducente porque sienten que no llenan, sienten que les queda hambre y eso estimula el apetito. Esa cucharadita, aparte de que me da nutrientes, vitaminas esenciales, vitaminas lipídicas esenciales, me da sensación de saciedad. Pero, tristemente, los vegetales, los cereales no cansan al paladar y eso pues hace que coma, 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 coma. Bueno, aquí decíamos más o menos, fíjense, para producir un kilogramo de carne de pollo, más o menos, se necesitan 2.5 kilogramos de cereales, carne de cerdo 4 y para carne de res 10 kilogramos. Por eso decíamos que estas son fuente de proteína, son proteínas completas, pero son proteínas caras. Estos no son tan completos, pero es mucho más barato, se tardan menos tiempo y si los complemento con leguminosas, pues ya, tengo proteína completa. Aquí tenemos, aquí tenemos el pato del buen comer, si se fijan, lo que nos recomiendan siempre son cereales y obviamente las legumes, es lo que debemos de consumir en mayor cantidad al día y que los combinemos. Si comparamos, alguien me hablaba hace un momento de las, de la fibra, que es un alto contenido de fibra, yo les decía, depende del tipo de cereales. Aquí tenemos un ejemplo, la avena tiene un alto contenido de fibra cruda. El maíz, si se fijan, la mayoría tiene un promedio de agua de 10, andan en promedio 10%, siendo de un 11 a un 14% de carbohidratos, andamos de un 60 a un cercano de 60 hasta un 70%. Una fuente muy alta de carbohidratos y estos carbohidratos principalmente es almidón. Tiene proteína, bajo contenido de proteína, pero, bueno, proteína parcialmente completa. ¿Qué quiere decir esto? Parcialmente completa que tienen algunos aminoácidos, buena cantidad de aminoácidos esenciales, pero no todos. De grasa poco y de fibra es la avena. La avena ha tomado mucho auge ahorita porque tiene alto contenido de fibra. Y dentro de esa fibra, es decir, productos que no podemos degradar, carbohidratos que no podemos degradar, sí la han visto que la humedece y se hace como viscosita. Mucha de esa fibra es un musílago y ese musílago tiene la propiedad de que puede, no lo digamos, pero aparte absorbe y retiene colesterol. Entonces, este es un cereal excelente para retener colesterol. Hay personas que me dicen, oye, es que traigo un nivel de colesterol muy elevado, pues toma agua de avena, pero no le, soy diabético, no le endulces tanto. Y no, es que no me gusta que se haga viscosita, babosita, ¿no? Pues es que eso es lo que te va a ayudar. Esta fibra, este musílago que se forma es el que nos ayuda a retener colesterol. El centeno no tiene tanta fibra, entonces por eso decía, no puedo generalizar que todos los cereales sean ricos en fibra. Depende. Depende y aparte depende también si lo, si lo, o sea, si es integral o no en forma de harina. El maíz, por más que me lo quiera comer entero, no puedo, lo tengo que moler. La cascara que se libera, pues no la puedo dejarse pierda. Sin embargo, sí vemos que el trigo se maneja más de manera íntegra. Y aquí está en promedio por cada 100 gramos. Normalmente las calorías siempre se reportan por cada 100 gramos. Aquí lo vemos. Entonces, sí se han fijado que de repente, lo que más se comercializaba era trigo, trigo, trigo. Y últimamente, barras de avena, están metiendo mucho la avena por eso. Tiene fibra, me da sensación de llenado, no la degrado, entonces me va a dar menos calorías. Y aparte con la ventaja de que me ayuda a absorber, a reducir el colesterol. Entonces, bla, 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 pero ya vamos a empezar a la presentación. Vemos la estructura del grano. Aquí está la cascarilla salvado. Esto es lo que, esta es la fibra principalmente. Esto lo protege, protege al grano contra ataques externos. Es muy rico en la fibra, vitaminas y minerales. Luego tenemos como una película muy chiquitita, muy delgadita. Si lo ven con detalle, ahora que tengan, que estén haciendo ahí su germinación de cebada. Ya quitando la cascarilla, tiene una película muy pequeña. Se llama Neurona, que está cubriendo, es como una bolsita de plástico que está cubriendo a todo el endospermo. Es como una película entre el almidón o el endospermo y la cascarilla. Aquí está, la Neurona, esta película así, delgadita. Y luego ya tenemos aquí la parte de abajo, que es la parte concentrada de vitaminas, minerales y proteínas. Aquí tengo muchas proteínas, enzimas, que son las que van a hacer que el grano se reproduzca. Entonces tengo muchos carbohidratos, no, tengo muchos, gran contenido de lípidos, porque voy a necesitar energía para que la semilla germine, si la quiero hacer germinar. Vitaminas y minerales, para también que se lleve a cabo el proceso de germinación y enzimas. Entonces es la parte muy nutritiva. Es muy rico en lípidos insaturados. Qué bueno que sean insaturados, porque sabemos que son los más nutritivos. Son aceites esenciales y que no me causan tanto problema a la salud. Y bueno, es la parte germinativa de la semilla. Y finalmente tenemos el endospermo, que es lo que más se utiliza a nivel industrial y es lo que me va a dar también energía. Son gránulos de almidón y algunas veces mezclados con algunas proteínas, como serían la gledin y la glutenina, dependiendo del tipo de grano. No hay dudas, que me está oyendo así como muy rápido. Según yo, todo esto lo vieron en Bioquímica, estoy dando un repaso como para que nos ubiquemos, porque de ahí podemos sacar distintos productos o poder tener algunas propiedades. ¿Vamos bien? ¿Y Jessica? ¿Estefanía, vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, gracias. Sí. Y de los cereales, uno de los productos que todos consumimos en algún momento y es difícil que no lo hayamos probado en nuestra vida, es el pan. Es un alimento básico, primordial. Forma parte tanto de la dieta tradicional europea, Medio Oriente, India y América. O sea, todos consumimos pan. Distintos tipos de pan. Que sea en Francia el baguette, que sea aquí el bolillo, acá las galletas, pero todos, bueno, galletas fermentadas que se consideran como parte, pero todos consumimos pan. Panis, el latín significa masa horneada, hecha con harina, agua, que se fermenta con levadura y cocina. Nosotros lo vemos, mezclo agua, harina, la dejo fermentada con la levadura y después lo horneo. Entonces, eso es un pan. Hay distintos tipos de pan. Por su forma, es decir, la forma que tiene el redondito cuadradito, es el pan francés o pan de molde, que es lo mismo. Lo que vemos así como de molde sería como el pan mismo, que va en una cajita pan de molde o pan francés. O pan de molde es lo mismo que pan de caja, porque va como un tipo cajita cuadrada. Puedo tener una mandarina o lo puedo mezclar con otros cereales, pan de cereales. Le puedo poner fruta para hacerlo, pan de frutas o pan ácimo. El pan ácimo es un pan que tiene agua, pero que no lleva levadura. Este no lleva levadura, entonces, obviamente, no queda esponja. Aquí tengo algunos ejemplos. Este, Aldo, dime este qué tipo de pan, los que acabamos de ver, es qué tipo de pan es. Chécalo, dejo que lo revises nuevamente. Pan francés, pan de molde, pan de cereales, pan de frutas o pan ácimo. ¿Cereales? De este el primero, ¿cuál es este qué tipo de pan es? Sí. ¿Pan de caja? ¿Pan de caja? ¿Quién lo dijo? No lo dijo. Dejemos rápido. Yo. Aurora. Aurora. Pan de caja, ok. El que sigue. Es como pan árabe, ¿no? ¿Perdón? ¿Pan árabe? Ajá, ¿y qué nombre les dije ahorita, Cindy? Les dije, este no lleva fermentación, sí lleva fermentación. ¿Cómo lo ves? ¿Esponjado o no? No. Entonces, este sería de los que acabábamos de ver, ¿cuál? Ve los nombres y dime, ¿cuál es? Ah, ¿es el pan francés? No. ¿Sí? Pan ácimo. ¿Pan ácimo? ¿Quién lo dijo? Yo, Tania. Dale, a ver, Fernanda, gracias. Fernanda, que está levantando la mano. Este, de los que siguen, el que sigue este, ¿cuál es? Ahí es. Ya ves. El de fruta. El de fruta, ¿sí este? No sé, pero... ¿A qué le ves aquí? ¿Dónde? ¿Qué le estás viendo aquí? Pues tiene, ah, un cereal, ¿no? Un cereal. Ajá, y digo, como ya los viste rápidamente, este, ¿qué sería? Ay, no los alcanzo a ver todos, pero era... Es lo mismo, ¿qué le estás viendo? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué le alcanzas a ver qué tiene aquí? No sé, si tenga como, igual, ¿fruta? Fruta, ¿y este sería? El francés. El francés, el barguete. Exacto. ¿Sí? Lo vamos a dejar aquí, faltan 10 minutos. ¿Alguna duda? Y ya mañana empezamos, no el lunes, para que mañana me revisen los artículos. Y ya el martes, perdón, empezamos con la fermentación. No se trata de que, ay, ¿qué pasa? Se trata de... ¿Sí? El pan así no es el mismo que el árabe, este, que parece una tortilla. Sí, Alejandro. Bordita. Sí. De hecho, lo mencionaron por aquí, dijeron, ah, es el pan árabe. Sí, exactamente. Sí, sí es. Pero no lleva fermentación o no lleva levadura. Lo puede llevar, pero se incorpora nada más para que me desabores, pero no lleva fermentación alcohólica y obviamente no va esponjado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, ya mañana, la hora voy a estar conectada, pero la hora la dedican para que se pongan de acuerdo y desarrollen su trabajo. Ahorita subo los artículos. El martes vamos a ver la fermentación, pero, ay, qué caso. No, se trata de que yo les dé las cosas claves para, ay, ¿por qué este pan me gusta más y sabe más rico? ¿Por qué el pan de los supermercados se endurece muy rápidamente? Entonces, que veamos qué factores influyen en la calidad, en la conservación, en la mejora de los productos de panificación. ¿Algo que quieran añadir? ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos rápidos? ¿Están teniendo la clase? Propónganme cambios o mejoras, porque a mí me volván al final y al final que ya terminamos el semestre. Vamos emocionados a lo mejor un poquito más lento. Sí, siempre me dicen que voy rápido. Márquenme, levántenme la mano lento, pónganme en chat lento ya con eso, porque se me va a ver. Me emociona. Sí, gracias por alcanzar a notar y todo. Sí, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, Jessica, por la otra cosa. Bueno, si quieren que les repita algo, me dicen y cálmenme, me voy a tratar de ir más calmo. Continuamos el martes. Mañana, repito, voy a estar conectada y traten de aprovechar esa hora para que no se les junte el trabajo. Si nos están exigiendo, no sean las demás partes, pero a mí mi jefe me dice que a nivel de institución nos exigen que los trabajos que dejemos, la exigen que sean trabajos ya de más grandes de investigación, que los hagan en horarios de clase, porque los estamos saturando. Mañana harán sus trabajos y lo quieran hacer desde ahorita está bien y nos vemos el martes. Bueno, virtualmente, esperemos que ya nos den permiso de venir a clase. Este fin de semana cambió el semáforo, sí cambió el semáforo este fin de semana, ¿no? Creo. No recuerdo, ya me perdí, pero ojalá y cambiemos el semáforo, al menos amarillo muy pronto. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bonito día. Ustedes, bonito día. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias. Hasta el martes. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Maestra.